A ver cómo cantamos Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón Y estallaron los miles de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia Sin sentir piedad, chocando con las mesas Te burlaste de todo, te reíste de mí Y tus amigos escaparon de vos ¡A ver! Me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son expresas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son cosas en el barro de la mediocridad Y para todos ustedes El mago del saxofón Larga el teléfono Pablo Rodríguez El mago del saxofón El mago del saxofón Finiste a mí Tómase de mi copa Me sonreíste así Nadando en tu demencia No sabía qué hacer Sofrié, traté de besar Me pegaste un sofá Hoy te puse y te puse a llorar Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son expresas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Gracias por ver el video Gracias por ver el video